¡Hola! Bienvenidos a Cephania Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En la clase de hoy vamos a aprender los meses del año, month of the year. Are you ready? Let's go! Meses del año, month of the year. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, 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 July, July, August, August, September, 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 October, October, November, 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 December, 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 well done, muy bien. Ok, vamos a hacerlo todos juntos otra vez, ¿vale? January, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December, well done, muy bien, excelente trabajo. Ahora, vamos a hacer un listening practice. Quiero que escuches los tres meses que voy a decir y escríbelos, ¿vale? Escribe los tres meses que voy a decir si los entiendes y deja tus respuestas en los comentarios. ¿Ok? ¿Estás listo? Vamos, vamos, one, june, 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 june Muy bien, lo voy a decir otra vez Y quiero que lo escuches atentamente Y que lo escribas, ok One June Two November Three April Excelente, muy bien Así que estate atento para próximos videos Donde aprenderemos el verbo to be Y muchas otras cosas más Si tienes alguna sugerencia Déjame los mensajes, vale Porque quiero que aprendas inglés con facilidad Aleluya Así que hasta la próxima clase No te olvides de suscribirte, compartirlo Dale a like y sígueme en mis otras redes sociales Vale So, till the next time Hasta la próxima clase